¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Lobo, Mirlo y Sapo eran muy, pero muy buenos amigos. Cuando se encontraron después de un terrible huracán, no sabían qué camino tomar, pero tenían claro que no querían volver a separarse. ¡Vamos a hablarlo! dijo Lobo, mientras tomaba asiento al lado de un grueso tronco. Yo preferiría ir a la montaña porque me gusta el frío y la nieve. ¡Ay! Yo preferiría ir al río porque me encanta nadar y bucear entre las hierbas, dijo Sapo. Pues yo preferiría un bosque lleno de árboles porque me encanta cantar escondido entre las hojas y hacer mi nudo entre las ramas, dijo Mirlo. Tendremos que ceder en algo si lo que queremos es permanecer juntos, volvió a hablar Lobo. Todos callaron unos minutos reflexionando. Al Lobo no le gustaba el agua, por eso descartó enseguida el río, pero podría adaptarse a vivir en la arboleda con tal de no perder a sus amigos. Sapo descartó inmediatamente vivir en la montaña. Allí vivía la culebra a la que le tenía tanto, pero tanto miedo. Pero podría vivir entre los árboles siempre que fuera junto a sus muy buenos amigos. Mirlo pensó que quizá podía adaptarse a vivir en la montaña y aunque el agua no le hacía mucha gracia, podría hacer un esfuerzo por vivir cerca del río y hacerse un nido en un arbusto alto. Los tres hablaban entre ellos para hallar una solución y no tener que separarse. ¡Eh, amigos! Escucharon qué les decían. ¡Sí, es a ustedes! Les dijo un gran oso pardo. Perdonen si me meto donde no me llaman, pero los estoy escuchando. Yo sé de un lugar donde los tres serían muy felices. ¡Donde yo vivo! Paseo por las montañas con mis amigos osos. Y seguro que a Lobo le gustaría. Hay árboles frondosos y altos tan grandes y con unas ramas tan fuertes que Mirlo podría ser su nido. Y además, cerca de mi cueva hay un caudaloso río de aguas transparentes donde apago mi sed y Zapo podría nadar y jugar cuando quisiera. ¡Ay! Todos se pusieron muy contentos. Gracias a Oso encontraron un lugar natural precioso para vivir. Ninguno tuvo que renunciar a su modo de vida. Aunque estaban dispuestos a ello por mantenerse unidos y además hicieron un nuevo amigo. ¡Seamos muy felices siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!